Ni una, ni dos, ni tres, sino cuatro cámaras traseras son las que trae este Galaxy A9 que hemos estado probando y del que te contamos lo bueno, lo malo y lo feo después de la intro. Hola gente, bueno, bienvenidos una vez más al canal de X-Tab, donde te contamos cómo la tecnología puede mejorar tu vida. Si aún no me conoces, yo soy Jespe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Y como te decía y como puedes estar viendo, tenemos por aquí el Galaxy A9 2018, que es el primer móvil en el mercado que ha llegado con cuatro cámaras traseras y por supuesto una cámara frontal. Lo hemos estado probando, aunque por aquí tuvimos las primeras impresiones, te dejo un vídeo de primeras impresiones del día del lanzamiento y ahora podemos hablar con propiedad de cómo funcionan estas cuatro cámaras del Galaxy A9 y si merece o no merece la pena su compra. Y vamos a tratar de que los reviews de ahora en adelante, los análisis, como sabes, no hablamos de experiencia de uso, aunque las especificaciones van a ir pasando a medida que vamos hablando. La idea es contarte nuestra experiencia con las cuatro cámaras, en este caso del Galaxy A9 2018. Y lo primero que tenemos que decir es lo mejor, lo top, top, top que trae este móvil. Comenzamos entonces con lo mejor, con lo bueno del Galaxy A9 2018 y por supuesto que tenemos que hablar de innovación. Tenemos que hablar de versatilidad porque se trata de un terminal en el que Samsung ha apostado mucho. Como puedes ver en el tema del diseño, tienen un aprobado sobresaliente. Yo diría que es uno de los móviles de la gama media, importante recordar todo el rato que estamos hablando de un móvil de gama media. Gama media alta, pero es gama media en la franja de la familia de terminales de Samsung porque es correspondiente a la familia A, que sería su gama media alta. Dicho esto, tenemos un móvil precioso que como puedes ver ya han jugado con estos acabados tornasolados de diferente color. He podido ver además que había un modelo el día de lanzamiento, un modelo como rosa que tiraba un poco a morado, a lila, espectacular, súper bonito. Pero bueno, el que nos han dejado para probar ha sido este que es como ves de color azul tirando hacia lo verdoso y el turquesa y también está muy bonito. Es un terminal que en mano se siente muy bien y cuya pantalla está muy bien aprovechada. Hay que decir que aquí tiene un aprobado sobresalena también el tema de la pantalla porque la visualización de los contenidos casi casi es a full pantalla. Ellos la llaman una pantalla full view, de hecho creo que lo colocan como infinity display, que es la forma de ellos referirse a que tienen una pantalla infinita. Sin embargo, sí que encuentro que tiene más marcos que otros modelos. Por ejemplo, que el Galaxy Note 9 que tengo por aquí sí que tiene una pantalla realmente infinita. Evidentemente de tamaño pues hay su diferencia, aunque tengo que decir que el Galaxy A9 no tiene mucho que envidiarle en dimensión de pantalla a lo que sería este Galaxy Note 9. Dicho esto, también en términos de diseño pues tenemos que agradecer a Samsung el hecho de que siga fiel a no colocar notch en la parte superior porque la gente a la que no le gusta el notch pues lo agradece. Luego también hay que decir como una cosa buena es que mantienen la entrada para los auriculares, es decir, tiene su entrada para su puerto 3.5 milímetros para auriculares o para micrófono. Yo como curiosidad comento siempre que yo utilizo muchas veces el móvil, los móviles para grabar y lo hago con micrófono. Por ejemplo, cuando hago las entrevistas lo hago con micrófono del sonido y agradezco mucho entonces cuando los móviles tienen esa entrada. Es un caso muy muy específico, seguramente el caso más común será el de la entrada de auriculares y es una cosa que tiene buena este terminal. Hablando de cosas buenas también se agradece el hecho de que tiene radio FM, ya pocos teléfonos tienen radio de este tipo y el Galaxy A9 sigue manteniendo su radio FM. Entramos en materia, vamos a hablar de las cuatro cámaras que tiene este Galaxy A9 y es la primera propuesta del mercado con cuatro cámaras de foto. Tengo que decir que el día del lanzamiento, el día del anuncio tuve el efecto wow, dije wow, se han atrevido con las cuatro cámaras. Luego al estarlo probando en el día a día como siempre tratamos de hacer en Gistab es saber para qué te sirven las cosas y en qué mejora tu vida el tener un móvil con cuatro cámaras. Y tengo que decir que pues mucho ruido y pocas nueces por decirlo de alguna manera, o sea sí que hay innovación, sí que te da versatilidad a la hora de jugar, sí que está muy bien conseguido el tema de la interfaz para utilizar las cámaras. Como sabes hay una cámara que es la que te da la profundidad, hay una cámara que es la que te da el zoom, hay la cámara principal la que traen todos y luego hay una cámara para jugar un poco también con el desenfoque. Muy importante decir que el pasar de una cámara a otra es muy intuitivo porque simplemente tienes siempre permanentemente en pantalla el controlador para tú poder darle y activar la lente que corresponda. Bien sea en el modo automático por supuesto, bien sea la lente, el gran angular, bien sea la cámara principal o bien sea el zoom. Puedes jugar con esas lentes de forma muy sencilla dándole a los botones correspondientes y obtienes fotografías por ejemplo en interiores y contra luz como estas que estás viendo en este momento, que puedes estar viendo que tenemos las tres tomas, están identificadas, cada una fue hecha, el disparo en el momento y cada una hecha con la lente que está indicada en la imagen. Lo de cosas que tengo que decir por ejemplo que en condiciones de baja luminosidad sí que se siente un poco que estamos ante un teléfono de gama media porque por muy cuatro cámaras que tenga conseguimos un poco de ruido en las imágenes. También tengo que decir que a la hora de enfocar con la lente del zoom, es un zoom por dos y le cuesta un poquillo el enfoque, o sea demora un poco ahí lo cual puede hacer que de repente te pierdas una escena o que si no tienes la suficiente destreza puedes hacer el disparo y conseguir fotografías fuera de foco. ¿Esto por qué? Pues porque no tiene estabilizador óptico ninguna de las lentes y esto viene siendo claro común en la gama media, pero si toda la puesta está puesta, toda la puesta está puesta, toda la puesta está puesta, dicho apuntar esa frase, si toda la puesta está puesta en las lentes, hombre no ahorran el estabilizador óptico, ¿no? De la cámara frontal que sería la quinta cámara de este Galaxy A9, tengo que también decir que está pues en lo que viene siendo la gama media de Samsung. No vamos a conseguir para echar cohetes, pero sí conseguimos fotografías con el efecto bokeh y selfies bastante bastante decentes como los que puedes estar viendo ahora mismo. Voy a hablar ahora de lo que sería lo malo de este Galaxy A9 y una vez dichas las cosas buenas, pues tengo que entrar en esta materia que es un poquito más desagradable y es quejarme, ¿vale? Tengo que quejarme de cosas y entre las cosas que me voy a quejar es de que han podido hacer un poco más quizás con el software, yo creo que es una muy buena idea, pero le falta un poquito, le falta un no sé qué, ¿qué será? Más allá del estabilizador óptico, para que las cámaras, las cuatro cámaras, más allá de todas las posibilidades que tengan, nos ofrezcan de verdad resultados que digamos, ¡wow! Como siempre hay que recordar que es un teléfono de gama media, así que es injusto compararlo, por ejemplo, con los resultados que nos ofrece la cámara del Galaxy A9, evidentemente, o de otras propuestas que hay en el mercado, de otros fabricantes. Sí que ofrece muy buenas fotografías y tiene un diseño espectacular para la gama media. Sin embargo, si voy a hablar de cosas malas, tengo que hablar, por ejemplo, del tema de la autonomía y es que se me queda un poco corta la batería para el rendimiento del día a día. Hecho en falta también la protección a la certificación, la protección a la humedad, por ejemplo, el hecho de que lo pueda mojar, alguna IP67, IP68, eso lo he hecho en falta para que sea un teléfono de verdad de top, top gama. Y ahora voy a hablar de las cosas feas del Galaxy A9 2018 y lo primero que tengo que decir, que me parece feo, es que se ensucia muchísimo, por lo menos en este color azul, y me imagino que también pasaba en él, que es como rosa tirando a violeta morado, porque inclusive en el lanzamiento casi que nos fue imposible conseguir imágenes con el teléfono limpio. ¿Y esto por qué pasaba? Aunque había gente allí pasándole un trapito en pleno lanzamiento. La verdad es que en el día a día, la idea de ese tipo de acabados es que lo puedas lucir y la verdad es que lo vas a lucir lleno de huellas, o sea, tienes que hacerte la idea, porque a menos que andes todo el rato limpiándole, él se va a ensuciar. Ya la siguiente solución sería ponerle una funda, pero allí perderías el rollo de los acabados. Y segundo punto, que me parece ya feo, tiene que ver con el precio. Estamos hablando de un teléfono que sale al mercado en un precio que ronda los 600 euros. Y aquí es un tema muy importante a tener en cuenta, porque es un teléfono que tiene muchísima innovación. Estamos hablando de cuatro cámaras, el primer teléfono con cuatro cámaras. Ofrece entonces muchísima versatilidad en el apartado fotográfico. Pero es que tenemos opciones dentro del propio catálogo de Samsung que rondan los 600 euros, como es el caso ya del Galaxy S9, que se puede conseguir sobre ese precio. Y entonces, claro, típico que me vas a preguntar, ¿qué me compro? ¿Me compro un Galaxy S9 por 600 euros o me compro un Galaxy A9? Y la respuesta que tiene que ser, hombre, aquel es un teléfono, estamos hablando de un teléfono top gama contra un teléfono de gama media alta, con lo cual yo lo dejaría reposar. Si de verdad quieres un teléfono para hacer muy buenas fotografías, la apertura, los lentes con la apertura variable del Galaxy S9, también te van a ofrecer muchísima versatilidad y quizás puedas conseguir, seguramente vas a poder conseguir mejores imágenes. Por ejemplo, en la noche, en entornos de poca luminosidad, y vas a conseguir mejores vídeos porque lleva estabilización óptica en el Galaxy S9 que en el A9. Entonces allí lo feo viene siendo el precio, que claro, no podemos recomendarlo como un teléfono de gama media porque claro, por 600 euros ya conseguimos teléfonos de gama alta, incluso del mismo fabricante. Ahí nos ha descolocado un poco Samsung y me ha faltado ese efecto wow para que las cámaras se queden en algo más allá de las cuatro cámaras y te podamos decir en qué mejorará tu vida, en este caso tu vida fotográfica porque hemos puesto toda la apuesta, de nuevo, hemos puesto toda la apuesta y es que yo me estoy hoy graduando de frases célebres en las cámaras de este Galaxy A9. Conclusión, es un teléfono, el Galaxy A9, que llama la atención por la innovación. Es un aplauso que quedará Samsung por la innovación, por ser el primero en lanzar las cuatro cámaras traseras. Seguro esto va a ser una tendencia del 2019, yo creo que lo que han sido es ser los primeros en lanzarla y seguramente tenemos que tener muy muy a la vista el próximo lanzamiento que haga Samsung en el Mobile World Congress de Barcelona a principios de año porque seguro que encontramos sorpresa con cámaras, con propuestas de cámaras de este tipo. Segunda cosa hay que decir, términos de pantalla, diseño sobresaliente el apartado, el juego que han hecho con los tonos es precioso, el diseño en mano para ser un teléfono de gama media está muy bien conseguido, estamos hablando de un teléfono con una pantalla muy buena con el rendimiento que nos podemos esperar de Samsung. No vamos a hablar de procesadores que seguro que ya han pasado en especificaciones, todo lo que tiene que ver con el procesador, con la RAM, tiene suficiente RAM para que puedas hacer las cosas del día a día, incluso echarte alguna partidita en algún videojuego. Tiene suficiente memoria de almacenamiento, tiene doble SIM, con lo cual es una ventaja porque si tienes dos líneas puedes utilizar un solo móvil como ya viene siendo la tendencia del mercado. Tiene carga rápida, mantiene su entrada para auriculares, cosa que se agradece. Va a conseguir muy buenas selfies pero nos despista un poquillo el precio. Entonces bueno, hacerlo si de verdad te gusta muchísimo, tienes la necesidad de llevar el primer móvil con cuatro cámaras, cómprate el Galaxy A9, caso contrario pues reposa un poco exactamente qué estás buscando en una cámara de móvil y muy probablemente en su catálogo vas a encontrar entonces un Galaxy S9 por más o menos el mismo precio y con el que yo creo que de verdad vas a conseguir fotografías muchísimo mejor logradas y así vas a sentir que tu inversión la has hecho de forma inteligente. Como sabes, en Guistap tenemos la obsesión de hablar sobre cómo la tecnología puede mejorar tu vida, puede mejorar nuestra vida, la vida de las personas y queremos darte siempre la mejor información sobre los dispositivos que analizamos no desde el punto de vista técnico porque para eso te dejamos siempre los links al fabricante ¿Quién más que el fabricante? para contarte los detalles técnicos de sus propuestas sino nuestra experiencia real del uso siempre además reposando en esta pregunta ¿Cómo mejorará tu vida? ¿Qué aporta tu vida tener un teléfono como este? La idea es de cuando lo compres, cuando decidas gastarte el dinero en el teléfono o que sea lo hagas de la forma más informada posible hagas una compra realmente inteligente y quedes muy muy contento como contenta voy a estar yo de verte donde en el próximo vídeo así que aquí estamos en las redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho ¡Mua!